Iba a agarrar la escoba para barrer, ya no suaba, mira que perro hijo de su puta madre A ver ¿Me chingaron la escoba? Yo siento que si ¿Cómo que te robaron la escoba? Si pues ahí la p*** Yo no quiero hacer chismes ni nada, pero yo sé quién fue Dígame quién fue para partir la madre No se la parte Si te digo quién fue, no se la vas a partir No, quién fue Porque ese que fue irá Eh, también conmigo se la p*** el cabrón, dígame quién fue Ese güey es de huevos No alianza, me vale madre Con eso ya no crees que ese güey es de huevos Que cabrón ¿Verdad? Híjese No, no, yo te digo porque, ¿sabes a qué eres se la robó? A las 4 y media de la mañana ¿Y yo dónde iba así perro? Yo iba saliendo de la casa No, 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 espérame Yo iba saliendo de la casa Bueno, dígame pues Y dije que cabrón se me hace medio raro O sea, ya no barrí por lo mismo Te la volvieron a te robar también Sí, pues las comidas que compré 45 pesos Ay, qué hijo de su p*** madre Son chingaderas, ¿no? No, pues no El patrón neto anda muy molesto porque le robaron La escoba al viejo Le digo que era Yo salí perro No se las echan Salí de la casa perro a correr a las 4 y media de la mañana ¿A correr? ¿Qué? ¿Sancudos? No, a correr a la mañana Y un cabrón con una escoba colgada Como que no le hace mucho efecto Le dije, a ver, a ver perro, ven acá Le dije, ¿por qué esa escoba se me hace parecida la de mi tío? ¿Y qué dijo? Dice, usted calle ese p***o porque él me la regaló Ay, cae y me la regaló ¿Tú se la vi a regalar? No, no se la regalé ¿Que tú se la vi a regaló, güey? No, no se la regalé Se me hace medio raro, eh Jajajaja Quince perro, hijo de su p***o Sí, sí se la regalé porque ya lo arremache dos veces Ah, hoy cuestión Deja agarrarse, cabrón Que ya te había arremachado dos veces ¿Cómo? Me da pena también, cabrón No, y el que no es de ahí, ¿quién fue, güey? ¿Quién? Dígame, ¿quién fue? ¿Te vas a se enojar? No, hoy No, es que lo va a hacer de película ¿Cómo? Dígame, su p***a m***a como no trabajan ¿Qué orejonas tiene esto? A ver, de su p***a m***a vamos a buscar, ¿quién fue? ¿Qué orejonas tiene, tío? Eh, grande ¿Qué fue? Eh, dígame No, es que así te tapas la cara Dígame, ¿quién fue? Dígame, rápido Pero, ¿para qué quieres saber? ¿Qué le vas a ver? ¿Qué le vas a hacer? Al que fue lo tienes cortito Ah, sí, viejo, ¿dónde usted fue? No, hijo de su p***a m***a ¿Cuál mero duende, dígalo? Ay Que la compadre en la calle, ¿a dónde van a ir a casarse juntos? No, él no fue, juega otro ¿Con quién? ¿Con la muchacha, sí? ¿Con él? No Ay, ahí va a haber boda con el duende Pinche p***o, hijo de ese, antes le voy a quebrar a los c*** No se lo quebran Sí, se lo quebran A ver, ¿para qué quieres saber un de vivo? Me vas a decirle, ah, ya compré una mascota Por si me la quieres robar o qué Por eso la di, compadre, ¿para qué la agarró de ahí? Yo voy a una casa a robar, sí puedo robar Pero me matan ¿Y usted mata también? A pedos Por su p***a m***a Sí, le voy a tener tanto miedo, cabrón No le tiene miedo No le tengo miedo Tío, que mande saludos a la maceta de cuarta y media Pinche hijo de su p***a m***a Tío, mande saludos a la maceta de cuarta y media Tío, mande saludos a la maceta de cuarta y media Saludos a la maceta de cuarta y media La maceta de cuarta y media Maceta de cuarta y media Saludos a la maceta de cuarta y media Cuarta y media Cuarta y media, el hijo de su p***a m***a ¿Qué miedo voy a tenerle? Tío, sí es cierto que él es cantante No sé, no lo conozco El mero bueno Sí Ay viejón ¿Quién? ¿Qué cantas tú? ¿Quién cantas dice el patrón? Donde quiera Dice el patrón que se la pelas a cantar Vamos a aventarlos un pinche dueto a ver quién es más acá A ver A ver, ¿y qué más? ¿Se avienta un dueto a cantar? No, ya, ya noche, ¿y qué más? ¿Y noche no canto o qué? No, pero se está pasando, se va grabando, 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 cabrón ¿Cómo le dice usted, viejón? ¿Donde? No, Ozuna 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 ¿Y en qué te lo hagas tú? Cortando limones Ozuna, baby Yes ¿Hable en inglés, viejón? Yes, alright, my brother ¿Y cuál canción se sabe? Todas ¿Uy? ¿Usted compone corridos? A veces ¿Compongan en el patrón de esto? A ver, patrón de esto Ya lo tiene ¿Ya? Tío, hay una persona que te mandó un audio ¿Cuál persona? A ver, dígame Y, a ver ¡Ya vete a bañar, viejo gedión de... ¡Chingya, sumag, vieja bruja! ¡Qué puta madre! ¡Veja gedión de... Escúchalo bien ¡Ya vete a bañar, viejo gedión de... ¡Usted chingue a su madre! ¡Oh, qué la chingue! ¡Qué onda! Espérate, pues, óyelo hasta el final, ya no le contesto ¡Chingada! ¡Ya me enfases con dolorcito y huele al plátano, cabrón! ¡Y usted chingue a su madre, vieja bruja, que rienda, flaca! Espérate, pues, a tu puta madre ¡Oh, qué la chingada! ¡Es que ella hable y primero! ¡Es que no aguantan uno el olor! ¡Guácala! ¡Ay, qué hijo de la verga! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, leto! ¡Uy, no más, vale! ¡Qué coso, no! ¡Mándale a... a este... Mándale el mensaje a Don Elber Una vieja fraca artística, la hija de la chingada ¡Dile, dile que te mande notas! ¡Ay, no, no la conozco! ¡No, no la conozco! ¡Pues, ella no va a estar hablando la hija de la chingada! ¡Dile que estamos en vivo y que el patrón quiere platicar con Don Elber! ¡No, no la conozco! ¡Saludos a toda la gente que está conectado! ¡Gracias por estar aquí con nosotros, 1200 conectados! ¡Claro que sí! ¡En compañía de Don Héctor Fonseca! ¡Y Ozuna Baby! ¡Ozuna Baby! ¡Tiene como tres horas recogiendo un angis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé, cabrón! ¡Saludos, saludos a todos! ¿Cómo? ¿Cómo crees que Ozuna aquí en Sike? ¡Andale! ¿Le vas a marcar a Don Elber? ¿Y le estás marcando a Don Elber? ¡Ya tiene que la marcar! ¿Sí se acuerda quién es Don Elber? ¡Yo sí se acuerda! ¿Quién es Don Elber? ¡No sé quién será! ¡Don Elber, buenas noches! ¡Ya la conozco tampoco! ¿Dónde anda el hombre? ¡Es Don Elber, gol! ¿Sabes que aquí quiere... El patrón Atúr quiere saludarlo porque trae play to casado con usted? ¡Estamos en vivo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Usted es cabrón! ¡Uy! ¡Cállese viejo roto! ¡Cállese hijo de su puta madre! ¡No! ¡Cállese viejo roto! ¡Y usted! ¡Pinche viejo... ¡Pinche viejo maricón! ¡Ni que mueras tú cabrón! ¡Cállese cabrón jotón! ¡Cállese cabrón jotón! ¡Dile algo tío! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Agrédeme ese perro! ¡Cállese hijo de la chingada viejo joto! Ya me dijeron que te vieron atrás de la alberca chinga hijo de la chingada Usted chingue a su madre Cabrón ¿Cómo que lo vieron? Me vio en puras mentiras Te tenía un pito como el cañangas cabrón Y usted chingue a su madre ¿Cómo que te tenía el cañangas así? Hombre que va a tener cañangas ¿Usted lo vio don Albert? No te vi hijo de la chingada Calle ese hijo de su puta madre Tranquilo tío Fin chingue a un joto ¿Dónde mi pinche viejo se ha rugado? Y usted chingue a su madre A ver don Albert ¿Usted lo vio y qué estaba haciendo mi tío? ¿Qué le estaban haciendo a él? Lo tenía pinado Ese hijo de la chingada Y usted chingue a su hijo de su puta madre Cabrón Ay con la chingada viejo coto cabrón ¿Cómo tío no puedes salir con las pendejas Ernesto? Pinche viejo coto Es más coto que todos los cotos Y usted también es coto cabrón Bien Ernesto salme con tus pendejas Ya 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 Pasa cagajo El hijo de la chingada ¿Cómo que pasa? Caga tu madre ¿Cómo que pasa cagajo? Tu madre está cagada por el culo Échale bozal al burro Piche perro Más hijo de su puta madre usted cabrón El chile cuando el cabrón A huyeron culo por roto ¿Y a mí qué me importa? Trágatelo por el culo ¿Y a mí qué me importa? Traes como cuatro mayates Se te van a amontonar todos ¿A ti te van a amontonar tu puta madre? No, güey la chingada Pura mentadera eres tú Cabrón No se la... ¿Para por qué me la estás mentando? ¿Cómo, cómo? Por los mayates A mí es para que chingues a tu madre Como quiera, güey Búsqueme, cabrón Búsquelo, búsquelo Para que se den una putiza ¿Ah, si se alarmas o qué? Sí, cómo no ¿Cómo, cómo? Ya sé dónde vive el hijo de la chingada ¿Y por qué lo viene aquí Tiene huevos? Tengo más que tu cabrón Eh, yo también los tengo, güey No, el patrón tiene grandísimos Más hijo de su puta madre Es usted, cabrón ¿Cuántos años tiene usted, don Elber? Tengo 90 años Y mira, se me paren Se me paren Pero como no tienes mujer Hijo de tu puta madre ¿Qué? Mi tío Tengo cinco, güey Eh, preséntemelas, güey Preséntemelas ¿Tú cuánto tienes? ¿Otra carmelita, no? Sí, don Elber Mi tío tiene 75 años Le mete una putiza A usted, cabrón Dile que no se ponga No, más hijo Hijo de su puta madre ¿Qué se va a meter el dedo en el chiquilín? Usted más hijo de su puta madre Es usted, cabrón No, a mí me la pelas Que te va a hacer territa en el culiacán Me pela la riata Don Elber No se ponga No se ponga Mi tío Tiene 75 años Y le mete una putiza Que lo mato Tiene 75 años No se ponga Hijo de la chingada Más hijo de su puta madre Es usted, cabrón Que de puto los tiene De puto Y usted también es maricón Cállese Este cabrón nunca ha probado Una vieja, el güey Pues dame a tu hermana Para probarla La hija La hija Mi hermana Sara Cabrón No tiene pies Ni manos Pero bien Que se para Traigame Traigame la cabrón La macana Eres puro pico de pollo Y usted es maricón Usted es joto Es una vieja Ahora ya dijeron Que hasta el mito Usted empinó ¿Cómo? Que hijo de tu puta madre Tu puta madre Empinó Esa yo no me la sabía Yo tampoco ¿Cómo que el mito? Que el mito Se llevó en el triciclo Del bolillo Que el mito Se llevó en el triciclo Pues Sí Son puras mentiras Que te llevó en el triciclo Del bolillo A ver, a ver Don Elvir Platíquenos esa Por favor Usted también Güey Hijo de tu puta madre Búsqueme cabrón ¿Se lo llevó a pasear? Allá atrás De la pincha presidencia Allí en los baños Allí lo chingó Allí lo chingó Y a ti te llevó a tu madre Por el culo Chole Échale ganas Eso me gusta más Cabrón Para puto Güey Y usted chingue a su puta madre Cabrón Te hace sentir satisfecho Hijo de la chingada Con tanto mayate Güey Y usted es mayatón Mira Mira Te voy a llevar Al manguito Hijo de la chingada Pues más Hijo de tu puta madre Eres cabrón A mí no me da ¿A dónde lo voy a llevar? Al manguito Marion Hasta de dos pinches putas Me chingo Eres Dos putas Dos putas Te chingas a tu puta madre A las jotos Cagao Hijo de la chingada Y usted chingue Su madre ¿Por qué me dice eso? ¿A poco? ¿A poco pasa el cagado Mi tío cabrón? Mucho cuidado cabrón Mira patrón Dígame Bigotes Que eres tu puta madre ¿A qué serán Tener tus bigotes Pero tienes la pinche horqueta Cabrón Usted chingue a su madre Dejo todo tu cabrón ¿Cómo? Lleva tu comero Usted chingue a su madre Que quieres tener tus bigotes Pero pegase acá A la horqueta ¿Qué puede ser? Dimeán Dile a tu puta madre Que te los pegue en el culo Échale bozal al burro Bozal al burro Mira Le voy a sacar Fuiro al machete Cabrón Ahorita Te voy a ir a buscar Hijo de la chingada Búscame cabrón No con el dronervio No se juega a ti Bueno entonces Haga las paces Mejor ya Otra vez mató cinco Me dijeron Que le voy a echar Dile a hacer las paces Dile que ya se acabe eso Dile que ya se acabe eso No me estoy demorizando Te voy a echar Treinta patrillas de judiciales Échamelas cabrón Échales a tu puta madre Las treinta patrillas de judiciales Y dos caminatas de soldados No le haces Yo te voy a echar Unos cuarenta Patrillas de soldados Cuarenta pedos No más de ver los cabrones Eh usted también Se va a asustar cabrón Que se va a cagar de verlo Eh me voy a estar cagando No más de verlo Se va a zurrar otra vez El cabrón Surrar, zurrar tu puta madre No, yo no yo Cabrón Tío Como quiera Para la alberca cabrón ¿Vas a querer que se arregle yo creo? Para matarte güey ¿Y por qué la antinera? Para que no nos vean A ver, a ver, a ver ¿Dónde se van a ver Para que se metan una putiza? Como los hombres Dime ¿Dónde nos vamos a ver? Cabrón ¿Quiere que nos veamos a la alberca? Pues allí Allí merda Esperas hijo de tu puta madre Vamos, vamos El hijo de la chingada Quiere que llevarme para la alberca Pues allí se llevan los mayates Yo no ¿Quién? Perro cabrón ¿Qué pesío? ¿Qué? Llevas a los mayates Sí, los mayates Ahí te van a llevar a ti perro Para desaparecerte Sí te arreglo cabrón Oye que sí te arreglo Me arreglas tu madre ¿Te descompuso qué tío? ¿Me lo voy a arreglar? Tengo 90 años Y sí te desalto cabrón Ey te mato Te doy un balazo Me vale madre cabrón No lees que me chingue El primer puto en mi vida Así te mato cabrón Calle ese puto Jotón cabrón Y me la eché con tu madre también cabrón A ver, a ver A ver, a ver Don Elvin Eso del mito ya no me gustó ¿Cómo estuvo el asunto ahí? Dile que ¿Quién le dijo? Dile que ¿Quién le dijo? Cabrón Que vete bolillos Ajá Eh bolillos Pinche jotón cabrón Igual de joto a ti cabrón Y luego Me jodieras voy a ser hombre Como yo culero Ah sí Que hombre Pinche joto cabrón Don Elvin No se anda con pendejadas Tío we No le hace A ver y luego Me trae calientito este cabrón Pinche bigotes de vinagrillo Y usted bigotes de Pancho Villa A ver, a ver, a ver Y como estuvo lo del mitos A ver, diga Si es cierto Son mentiras Que pasó por él Allí a la salida Ni duerme el hijo de la chingada Con el triciclo Y lo vieron Ah, lo vieron Y lo subió al triciclo ¿Y qué le hizo? Sí, me vieron Pues dice que se le hubo A la presidencia Allá atrás Allí En el granado Caballillos Hijo de su puta madre Calles, hijo de tu puta madre Perro, maldito No te hagas pendejo Pues cuantos somos, cabrón Solo que tú haces coto A él le empinaron Le empinaron Pura chingada Oye, oye ¿Cómo, cómo? De todos los pinchinos Allá te han disfrutado Ese culo Menos yo, cabrón Pues venga, güey Si tiene huevos Dile, ¿Dónde estás? Que venga ahorita Ahorita que venga Ahorita que venga Hijo de la chingada Ahorita nos partimos Órale, pues Como quiera, cabrón Dile, ¿Dile, Dile, Dile, Dile Aquí estoy en la casa De mi hermana Venga, cabrón Si tiene huevos Pero como no tiene Ahorita te voy a buscar, cabrón Allí te vi a usted Tendene Pinado en el sofá ¿Qué es para eso? Órale, pues Venga a buscarme, güey ¿En el sofá Lo tenían también? Dime, mamá Tendene en el sofá Uniquel La chingada Ah, tú y si sabes ¿Dónde es? Pues déjese Venir para acá, viejo Cabrón ¿Por qué te va a leer madre? Al hueco en el machete Ahorita me lo paga El hijo de la chingada Ay, güey No, tío Dile, que dejar eso Dejar eso Si viene y nos mata Si traes machete Dile que dejar eso Mejor no traemos nada Dile que dejar eso, tío Oye, solito, cabrón Nos toca un poco de huevos De nadie, güey Yo lo voy a ir, culero Órale, pues Más culero a usted, cabrón Tío, si viene Nos va a matar No, que mata Es bien, culón ¿Tú nos vas a defender? No, yo no O que se acabe ese pedo Mejor Venga, se acaba eso Se acaba, madres Ahorita me lo pago Venga, se tiene huevos, cabrón Pues ven aquí Si venir, pues, cabrón Pues ya no hay más Acá nos vamos a rejar la madre ahorita No, tú no te metas, cabrón Mordo Ahorita te metas No, 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 no Con mi tío Puedes uno a uno, cabrón O más muy limpia Se quede Con un machete Dile que tú Más hijo de tu puta madre Dile que el santo te entrenó A ti Dile que el santo te entrenó Cállese, cabrón Dile que el santo te entrenó Cállese, 40 patrullas de federal, cabrón No, no meta la patrulla Solo No, que tienes tantos huevos, güey Y usted también los tiene Vale, para poner Los huevos de jereón que tienes No más que los tuyos, güey Más que los míos Joder, tu puta madre Si te bañas, cabrón Si, me baño Te baño, pero de leche, güey De leche Ahí te mandan de vinagre, cabrón Pues déjese venir, cabrón Ya no hable tanto, pinche viejillo Déjese venir, cabrón Si tiene huevos Que se deje venir Órale, pues Venga, güey Si tiene huevos Ya me tiene enfadado Por loco Y también me tiene Se enfadado Por las pinches mentiras Que estás echando Venga, pues Si tiene huevos Y entregase el machete Ese machete Me lo pasamos por los huevos No sale de casa Está loco, cabrón No sale de casa Don Elber Órale, pues Don Elber Ahí estamos No, pues Estamos en aquella Rieta ahorita Ojo Su madre Rieta Oh, si va a venir Rieta te la traes Por el culo Oye, que estás diabético Diabético Pura chingada, güey Dile que se deje venir El cabrón ¿Eh? Dile que se deje venir El patrón Si, el patrón Exactamente Ahí, güey ¿Qué le pasa aquí? Y usted también Es vividor Muerto de hambre Dile que se deje venir No, pues Venga Si tiene huevos ¿Cuándo estoy Te ver culos? Y tú te la traes Por el culo Cállese, güey Cállese, hijo de la chingada Que le haces el dinero Que le haces el dinero A los mayates, tío Sí, sí Le va a dar dinero A todo se lo reparte El hijo de la chingada Y qué te importa, güey Entonces, acepta Que si te gustó, güey ¿Verdad? Ando, ando, le haces el dinero A los mayates, tío No, no le doy ni los cinco Diagrafa Mucho cuidado Ernesto, metero De eso, eh Pinche perro, maldito Sí, de acuerdo Coyote ¡Ey! Se dice que es hijo de la chingada Que compró el tres ciclos Al mitos El güey que no se lo apetejo Me la compraste Y tú con Salme con Pendejadas, tío Ernesto Haberle comprado Todos los mitos No, pues tío No, no le compré Ni soy amigo Con él ya Mitos me la pela También como tú Pero la riata Y usted chinga Su madre Pinche judicial Bueno Bueno, mucho cuidadito Cabrón Que venga Si tiene huevos Culero te llaman Ah, que oleador Pues si te chingas A los hombres Pues por eso Te voy Venga Si tiene huevos Venga Si tiene huevos Que te va a remangar El cipriano ¿Cómo? Le voy a Le voy a espantar Los cipimos del culo Al hijo Y a ti te la Zampan por la boca A la chupas Pues venga Si tiene huevos Te va a quitar Los cipimos Del fundillo ¿Por qué? Que llegue el cabrón No, tío Está pelada No le hacen Está pelada Tío, por el machete Hijo de la china Tú traes sordera Yo tengo Ay, este pendejo Eh, pendejo Habla de jotos Sii Piche viejo cotón Es que si llega Si nos va a dar Toda la madre Ah, que nos va a dar No, mire, un señor Que venía de ahí Con un machetón Pues su puta madre Ahí viene Ahí viene Que venga Venga, güey ¿Por dónde viene? Te voy a espantar El mosquero del culo, güey Grito, ¿verdad? Yo te la espanto Por la boca, güey Venga, güey Si tiene huevos Venga, pues, perro Maldito Ya dejar eso Ya dejar eso Ya dejar eso Cállate Y si se mete el pinche coyote También Ahí nos hacemos Solo yoga Ah, pinche No haces nada Tú, cabrón Dejar eso, amigo Dejar eso, amigo Dejar eso, amigo Dejar eso Amigo, los huevos Ah, huevos Te los chocas Con el culo Dile, ya hay que ser amigos Ya hay que ser amigos Porque vamos a ver Una película Yo tengo tiempo Una película No te hagas culo, güey Los culos te llaman No, no hay que ser amigos Hacer amigos Dile, hacer amigos Dile, hacer amigos Hacer amigos Hacer amigos Como quieras Seamos amigos Amigo, los huevos Cabrón, ahorita te voy a caer Y cuesta chica Pues, venga, cabrón Oh, que la chica Pues, mata mejor judicial Es perro Los huevos No tengo por qué matar Entonces, ¿por qué vas a matar a mí? Por putos Te la chupas con la boca Te la chupas con la boca Y te la chupas con la boca Y te la chupas con la boca Y te la chupas con el culo Echale Cállese pues, cabrón Cállese No, que se acabe eso mejor Don Elbe Nosotros no somos de pleito Bueno, pues, entonces cálmelo al pinche viejo Se arrogeado Ese también cálmese No me han diciendo Que se acabeado, cabrón No se me han diciendo No, Don Elbe Ya luego lo invitamos a comer Somos, ya Hay que ser amigos ya Ah, bueno, yo con ustedes No tengo ningún pinche pedo Con el cabrón A comer rietas Te invito a comer Te invito a comer rietas Por el culo No, pues Ya estás, cabrón No, pues Tío, pero Se está contentando Bueno, mucho Cuida que me digas eso Trága rietas Tú solo, güey Trága rietas Por el culo Ay, cabrón No te arretas Por el culo, güey No soy como tú Hijo de la chingada ¿Yo qué soy, cabrón? Puto Eh, puto Me has visto Tu puta madre Ya, dejar eso No, no Deja Ya, dejar eso Ya, Don Elbe Ya no hay que ser Ya no hay que pelear Hay que ser amigos ya Bueno, ya nomás Le voy a decir una cosa El chico de la chingada Que se aprovega Porque el tilico Va a salir lechuzo El hijo de la chingada Ah, lechuzo Que te la traes por la boca La leche, tilico Es para ti Andy, pues, Don Elbe Deja y deja y Seguile Ya no hay que pelear Ya no hay que pelear Porque mucho cuidado, cabrón Disculpa, coyote Que este, este cabrón Me hace enojar Y yo, ¿cómo crees que? Te voy a buscar Si no vas a buscar Yo mañana te voy a buscar Se la va a chingar El marcapazo Don Elbe Ya no se enoje No, ya te voy a buscar A veces es muy cabrón Pues cálmate Más hijo de la chingada Más hijo de la chingada Usted, cabrón No, dice mi tío Que hay que ser amigos Que es amigo de usted ya Ah, bueno, más le vale Al hijo de la chingada Bueno, después, cabrón Ahora, después, Don Elbe Diga, coyote Yo contigo No tengo ningún problema Ni con el Javi Ajá Pero viste, cabrón Ah, cabrón Cabrón, te llaman ¿Cómo? No me gustan los pinches putos Este cabrón Pues a mí no me gustan maricones Tampoco No, no te me das foto No, dice mi tío Que ya se le va a quitar Los putos en estos días Cabrón, fuera gripa No es gripa Adelé, para Don Elbele Muy choculadito, pues, cabrón Adelé, para que pasen Buenas noches, muchachos Y ya desculpen Que me haces enojar Este viejo guango También guango Te llama por el culo Adelé, para Don Elbele Ahí estamos al orden Buenas noches, muchachos Buenas noches Cuídese, ándale Ahí está Don Elbele ¿Qué? ¿Quiénes uner? ¿Un señor? ¿Qué? ¿Pleg tu casado trincon este? Un señor allá de arriba Un amigo de nosotros ¿Qué? Era el hijo de su puta madre No, el otro Yo fui a visitarlo otra vez Y sacó un pinche superón Y si era con la que Le voy a atacar tres balados a Néstor Y le digo no puede ser mi tío No Y yo lo mato también. No se enreda. Me dijo, no más porque a este tío no le metes tres balazos. Déjalo que venga. Aún pues te va a meter tres balazos tío. Y yo lo mato también. Mañana voy a comprar una resortera. Con la pedorrera yo creo. Que pegue y rece a veces un viejillo cabrón. Con la resortera cuando? No. Con la pedorrera le vienes unos frijolazos. Unos pinche resorteras, pinche viejo loco. ¿Y lo conoces? No, no lo conozco. No, apenas nos vamos a dejar que lo conozcan. Mira que hijo de su puta madre. Pero mira todos los días. Hay que mandarle saludos a la gente tío. Aquí a toda la gente que está conectada. Saludos a Minnesota, Jesús. Malagón dice. Saludos a Minnesota. Saludos a Malagón. Este dice... Juan Hidalgo, saludos para el viejo chichi de changa embarazada. Estrella de la noche. Pobre dice. Bueno para los pinches cuentos. Saludos a la raza que está comentando. Y a todos los que están aquí conectados con el Patron Neto. Bien. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Saludos. Me está a pasar la barredora. Carlos Javier. Saludos a León, Guanajuato tío. Juan Hidalgo. Saludos a León, Guanajuato. Juan Hidalgo. Saludos. Alicet Flores. Saludos. Mucho cuidadito. Alicet Flores. Alicet Flores. Mucho cuidadito. Saludos a Huetamo también. Saludos a Huetamo. Quiero mandarle 50 dólares al Patron. Ahí manden. Saludos al Bigote de... Mande mensaje a los que quieran mandar dinero ahorita que me estuvieron preguntando ahí en la página del Patron Neto. Dile saludos al Bigote de Vinagrillo. Saludos al Bigote de Vinagrillo. Saludos a Huetamo. Mucho cuidado Patron. Dice. Mira que viejito cabro. Dice. Que pistola. Dejar eso para evitar la fatiga dice. A San José California. Luis Alex. Saludos. Saludos para San Jose California. San Jose California. San Jose California. Saludos al Dorito. Saludos al Dorito. Saludos al Dorito. como para mandarle gorras al jefe de jefes dice ahí en la página escribenos y te pasamos la dirección para los que gusten mandar ahí en el face del patroneto o aquí en el del chontes y él nos dice qué onda salud para el chontes tío miguel orozco si recibimos el dinero la otra vez que mandó sí claro que sí por ahí está grabamos en un vídeo cuando el dinero recibimos y así que para mandarles más claro que sí muchas gracias viejón saludos de atlanta de planta lisset flores dice saludos al cano que se acaba de conectar y está viendo la transmisión saludos para texas también somos para texas ya vamos a dormir usted porque de noche vamos a dormir buenas noches dile ahí nos despedimos gracias por estar aquí saludos para decatur texas sonia saludos el de azar azevedo ventale un saludo el de azar azevedo saludos saludos para como el de azar azevedo saludos para él rosendo torres donde podemos mandar 100 dólares ahí contamos un mensaje le damos la información y se los entregamos aquí en un vídeo el patroneto saludos a cuatepec barrio alto a las vegas nevada también también a los nevados a austin texas sí a todos mandales a luz a todos los pueblos obsoletos saludos para todos los puertos talentos saludos 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 a esa amiga dile saludos saludos a lupe a lupón a la de tepeque saludos saludos a juan colorado saludos al compa juan colorado saludos a juan colorado de tepeque de morelia de dice miguel orozco mañana le mando y para los 10 pesos de birria ya está compa gracias dile gracias a miguel orozco gracias con huevos gracias a miguel orozco eso ya les pedí información para depositar ahorita les contestamos ahorita que termina transmisiones contamos y les pasamos el ahí los datos para que puedan ahí depositar gracias a todos que estuvieron ahí conectados cualquier información ahí nos echan un mensaje venegas jesús también igual y quiere mandar feria ahí este ahí mandan los mensajes a la página más saludos para lazaro cárdenas joel cabrera saludos viejón para reinosa avienta bien pedo dice saludos y recuerden acá están los discos y las playas del patronato comunicarse con el chontes en éxito cien punto nueve a una recio tío saludos saludos al chontes saludos para laura y beto saludos para laura y beto amigos de chicago illinois amigos de chicago y para roy para roy y adelia y adelia de arlet california arlet california saludos le estamos a la orden no pudieron grabar antílicos y ahí tenemos el vídeo en la semana lo vamos a subir al antílico como viste el antílico bien al 100 ahora si gordito te va a llegar no te abarco viejón o no cuando salga el tílico más gordito para que lo agradecí por atrás ni lo abarque y le digas ay papi 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 déjame ir todo ese cuero caso que ni lo alcanza a abarcar al perro y no se te junten las manos mucho cuidadito saludos desde el estado de méxico manda saludos a la judicial dice roberto lópez saludos san luis misurias tacto en california y para el cañañas saludos ahí estamos teo dile adiós a la gente gracias por conectarse adiós a la gente y gracias por conectarse al canal de youtube suscríbase al canal de youtube describanse al canal de youtube vídeos ahí subimos todos los días todos los días vídeos ahí de los saludos suscríbanse ahí en página oficial en youtube saludos a toda la gente que comenta en youtube y a todos los suscriptores ya somos 35.000 un que mira los vídeos de la toda la gente que me lo sirve y toda la gente que mira los vídeos saludos saludos a cansa city para león guanajuato saludos gracias a todos los que estuvieron conectados recuerden que si quieren encargar ahí playeras y discos ahí con el chontes en éxito 100.9 ya lo vas a matar tíos en tonos a pedos de andrejo viejillo y hablar de mi cabrón y estamos que arriba ya tiene saludos gracias ya puedes dejar eso